El gato es felino, feliz, precavido y el frefénice nunca tiene oído. Eres cuatro patas, trompita corta, no le gusta el agua ni el frío lo soporta. Sus uñas saguras la sacan y la meten y dicen que dirás ¡ay! le tocas siete. Es un camión de las abadillas, montes, pesas, angoras, la más apreciada. Su piel es perrota y la gasocora y su caballeta es como una bolita. El de la casa, amigo del hombre, le gusta la leche y gato es su nombre. Rondrones, gato y camina maulla, casa de los ternos con pausa y sin bulla. Su sustancia de perfumería, por eso camina con galantería.